Bueno, pues Tanron tiene un nuevo objetivo, se trata del 28300, una propuesta para cámaras con sensor full frame y montura E de Sony que me parece súper interesante y súper práctica, sobre todo para todos aquellos que queréis viajar lo más cómodo y ligero posible. Bueno, este es el nuevo objetivo de Tanron, se trata de un objetivo muy versátil ya que tiene un rango focal muy amplio, es un 28300. Esto por ejemplo para conseguirlo con otras propuestas te implicaría de partida tener dos objetivos, por ejemplo un 2870 y un 70300 lo cual implica mayor peso, mayor espacio en tu mochila y tener que andar quitando y poniendo objetivos en función de la fotografía que quieras capturar. Pues bien, eso con esta propuesta de Tanron queda completamente solucionado ya que en un solo objetivo vas a tener un angular bastante versátil para fotografía de paisaje, naturaleza y demás y luego esa focal más grande, ese 300mm que te puede venir muy bien por ejemplo para fotografía deportiva o para fotografía de naturaleza y poder capturar así objetos y sujetos muy lejanos. En cuanto a la construcción, es un objetivo con una calidad de materiales bastante buena, sobre todo muy ligero que es uno de sus factores a tener en cuenta y con un tamaño también muy compacto. Eso sí, cuando está con el 28mm, cuando ampliamos al 300mm lógicamente el objetivo se expande, se extiende un poquito más pero compactado así con el 28mm creo que es una propuesta muy cómoda de llevar en cualquier bolsa. Bueno y eso que tiene aquí el parasol, si lo quitamos ves que queda también muy pequeñito, muy reducido. En cuanto a controles, tenemos el anillo para el propio cambio de focal, el anillo para lo que sería controlar el enfoque un botón programable muy práctico para establecer aquí ese ajuste que más modificamos en nuestras sesiones y luego un conector USB tipo C. Este conector USB tipo C se utiliza para actualizar lo que es el firmware del propio objetivo sin depender de la cámara. Y poco más, teniendo en cuenta que es un objetivo que cuesta unos 1000€ aproximadamente es una propuesta muy a tener en cuenta, muy a considerar, especialmente para quienes buscan un objetivo lo más versátil posible y no tener que andar quitando y poniendo lentes, llevando más equipo extra, etc. Para viajes creo que es una solución muy práctica, muy útil y si te parece aquí te dejo unas cuantas muestras de lo que es capaz de ofrecer a nivel de calidad esta nueva propuesta de TAN. Si te interesa conocer más detalles y sobre todo el precio o incluso hacerte con uno, ya sabes, como siempre, enlace en la caja de descripción y en el primer comentario a la web de Camaraglia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!